Nuestro lajas, pueblito querido, en mi pecho llevas un altar. Satisfecho estoy de haber nacido en tus campos que no he de olvidar. Faro y luz, serás de Puerto Rico, con tu estación experimental. Con el riego en tu valle bendito, la parguera que no hay otra igual. Yo te añoro en mi ausencia y suspiro, por tus piñas de fama mundial. Y en mis noches de sueño deliro, por tus montes, tu valle y tu mar. Amén.